El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, fue creado en 1946 durante la primera sesión de la Asamblea General de la ONU. En los primeros días tras la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de niños y niñas en Europa, recibieron diariamente leche y comida. En 1947, una niña checoslovaca de 7 años de edad hizo este dibujo y lo envió a UNICEF como una forma de agradecimiento por la ayuda que había recibido. Así surgió la primera tarjeta UNICEF. En 1953, UNICEF se convierte en un organismo permanente de las Naciones Unidas. La Asamblea General reafirma y amplía indefinidamente su mandato. La organización pone en marcha en varios países una exitosa campaña de lucha contra enfermedades prevenibles. Más allá de las emergencias, UNICEF inició una lucha contra la espiral de la pobreza, las enfermedades y el hambre que mata a miles de personas todos los días. A medida que la Guerra Fría iba tomando intensidad, UNICEF se mantuvo como una fuerza de cooperación global promoviendo la hermandad entre naciones, por lo que en 1959 llega a ser la primera organización en recibir el Premio Nobel de la Paz. Los ochentas trajeron años de hambruna en África. UNICEF coordinó la ayuda a lo largo del continente, abasteciendo con alimentos a una población sin precedentes de 7 millones de personas. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que se convirtió en el Tratado sobre Derechos Humanos más aceptado de la historia. UNICEF trabaja en México bajo un programa de cooperación firmado con el gobierno. El objetivo del programa actual es apoyar los esfuerzos nacionales tanto del gobierno como de la sociedad civil, para asegurar que los niños, niñas y adolescentes en México tengan garantizados sus derechos. Uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes es el derecho a una educación de calidad. México ha alcanzado importantes logros en las últimas décadas, pero aún persisten retos importantes. Cifras oficiales señalan que todavía alrededor de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, no asisten a la escuela. UNICEF trabaja en México desde hace más de 50 años para que todos los niños y niñas tengan mejores oportunidades de vida y de desarrollo. UNICEF también impulsa la creación de un sistema de protección integral para que todos los niños, niñas y adolescentes en México estén protegidos contra la violencia, el abuso, la explotación y el trabajo infantil y se les garantice el pleno cumplimiento de sus derechos. Los niños y los adolescentes son las personas más vulnerables. En estos diversos ámbitos, los esfuerzos de UNICEF se orientan a generar y difundir datos, conocimientos y experiencias para disponer de diagnósticos y herramientas que coloquen a los niños, niñas y adolescentes como parte central de la formulación de las políticas en el país. UNICEF, junto con sus aliados y contrapartes, promueve que la puesta en marcha de dichas políticas se haga en forma participativa, procurando fortalecer las capacidades de distintos actores sociales y abogando por una asignación adecuada de recursos para atender las necesidades más apremiantes de la niñez. El sector privado representa un importante apoyo al trabajo que realiza UNICEF en México, no sólo en términos de contribuciones financieras, sino por el papel cada vez más activo que juega para incidir en el mejoramiento de la situación de la infancia a través de sus esfuerzos de responsabilidad social corporativa. Las tarjetas y regalos UNICEF, además de apoyar el financiamiento de nuestra labor, cumplen la importante función de generar conciencia en nuestra sociedad sobre el necesario cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo. Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños en todo el mundo. Tienes mucha vida en tus manos. Envía una tarjeta llena de vida. Actualmente, nuestro portafolio de productos se integra por tarjetas al consumidor, tarjetas corporativas y regalos que ofertamos en el mercado de consumo y en el mercado corporativo, mediante seis diferentes canales de venta. A la fecha, UNICEF es la tarjeta con fin social número uno. Más de 4.7 billones de tarjetas vendidas en el mundo. Además, nuestros productos se venden en más de 60 países y cada año, más de 17 millones de catálogos son enviados a nuestros prospectos y clientes. Ayuda a más niños y niñas que lo necesitan. Colabora con UNICEF y haz regalos de corazón. Hoy, más de 60 años después, UNICEF es el más prominente impulsor de los derechos de la infancia en el mundo. Esta es nuestra misión. Unidos por la infancia. UNICEF UNICEF UNICEF